¿Qué onda amigos? En esta ocasión les traigo una partida bastante buena que salió en Zero Build de Ranked con la skin de Billie Eilish Esto se los voy a preguntar que si quieren que le suba partidas con diferentes skins o quieren que pruebe algún skin en específico Y que le suba partidas ya sea con construcción o sin construcción para que si ustedes están dudando en comprarse alguna de estas skins Pues la vean como se ve dentro del juego y así decidan sin comprársela o no Recuerden que estas partidas son sacadas de mi Twitch por si algún día se quieren pasar ya que transmito todos los días a las 7 de la noche hora México Sin nada más que decir los dejo con la partida Es otra diferente No, si te escucho bien lejos No, si te escucho bien lejos No mames, es casi lo maken No, es que me tumpé a 13 Por así decirlo Hay gente ahí, gente ahí Le pego, pum 116 116 tengo 116 tengo 116 tengo 116 tengo 116 tengo 116 116 116 116 116 116 116 116 126 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 No traigo curvas blancas, no, no traigo curvas blancas, no. Mateo uno y... remateo uno y tiré uno. Por su tarjeta creo que si puedo salir, no. No traigo. 116 a este hueón. Aquí viene uno, huey, viene uno, viene uno. ¿Me has concentrado en Pazimol? Vámonos, no, no, huey, no he podido por su tarjeta, hue. ¡¿Que se enroque?! ¡Miauuuauuuauuuu!! ¡Miauuuauuu! ¡Miauuauuuauuuu! ¿Cuál te hagas más? ¡Miauuuauuuuhuh! ¡Miauuuuh! ¡Miauuuuh! ¡Aaah! ¡Madre! Primero entonces. Te doy vida. Voy. Te llevo un mano. Los ellos vienen corriendo. Se toman. Quedan nada más los que están en el fondo. De hecho, esos güeyes tienen zona. Qué buena. No mames, güey. Le metió un... No mames, güey. Mira esta pinche millada que les metí a los dos, güey. Con la pinche, güey. Ya está. Está muy rota, güey. ¡Miau, güey! ¡No mames! Literal, güey. O sea... Cuando andas, ¡miau! O sea, a mitad de partida, güey. Ya soy... Ya soy... Diamante 1, hermano. 58%. I fingers, jajaja. Aquí está elоном, jajaja. Nen%, jajaja. ¡Y pum, tuLY. bar son, jajaja.